Lo contó absolutamente todo delante de las cámaras. Fue en Los Ángeles de la mañana, el programa que lleva adelante Ángel de Brito a través de la pantalla de Canal 13, donde Beto Casella decidió confirmar lo que sucedió años atrás entre Belin Bonbroke y Fabián Doman, luego de que atravesaran una separación escandalosa que paralizó a la parándula nacional. Yo te puedo hablar de nuestra experiencia, con nosotros laburó muy bien, y eso le tocó uno de los peores momentos de su vida. O quizás, por eso, sintió que estaba en un lugar de contención y especialmente sensible. Nosotros, como que la sobrevalorábamos, porque entrevistó a, Ángela, Merkel, pero nunca estaba del todo confirmado que había estado con ella, jodíamos por ahí, y a ella, le gustaba ese lugar de personaje. Y después, vino todo lo que vino. Y yo, lo que sí le aconsejé fue que le robe toda la plata a Doman, aseveró. Ah, fuiste vos. Vos le aconsejaste lo de la caja de seguridad, indagó Ángel de Brito. Sí, la cosa fue así. Me llama Fabián, con el que yo tengo muy buen relación, y me dice, estoy saliendo con alguien. Yo le dije, si me llamás para pedirme un consejo, que no se entere nadie. Evelyn está en llamas todavía, está en duelo mal, porque hablo todos los días con ella, no es el momento de presentar una novia. ¿Qué hizo Doman? Al día y medio, apareció en la tapa de caras, con que somos felices, queremos tener ocho hijos, apuntó Beto Casella. Evelyn enloqueció ahí, lanzó Yanina a la torre, mientras que Ángel de Brito, lanzó una pregunta muy picante. ¿Por qué? ¿Cuántas novias tuvo, indagó? Y, ¿por qué no tuvo sexo en la adolescencia? Empezó de grande. Y no para hasta el geriátrico. Además, para Doman, Evelyn era un caramelito hermoso. Acá está la tapa que decías recién, Fabián Doman y su novia Carolina. La pareja celebró dos meses de noviazgo, navegando por el Delta. No solo que la exhibe, sino además todo el manual, de lo que no hay que hacer de separado. Empieza a contar cosas que hace, y eran todas cosas que él no hacía con Evelyn. Entonces, yo me la tenía que aguantar a Evelyn, mira que es dura, apuntó el conductor de bendita televisión. Entonces le digo. ¿Dónde le duele a los hombres, a los tipos, les duele el bolsillo? ¿Tienen un canuto, algo en una maceta, debajo del colchón? Y dice hay una caja de seguridad. ¿O, tenés, la llave? Sí, yo tengo una de las copias. Sosco titular, podés ir, señaló Casella. ¿Y ella cómo reaccionó? ¿Le pareció una buena idea? Preguntó Ángel. No, primero me dice mi loca. Pero escúchame, ¿no es de los dos? Vos, en este momento, te sentís agraviada. Vas, hablas con el gerente del banco, le decís que sos co-titular y sacás todo lo que haya. Técnicamente, no es delito. De hecho, Javian cuenta que un día fue a ver, hizo así, y se dio cuenta que, no había más billetes, sentenció la figura de Canal 9.